La cárcel de Mazahua podría comenzar a construirse a finales del año a principios del otro. La meta es que en octubre ya esté. El ministro de Gobernación señaló que los atrasos en la construcción de la cárcel de Mazahua Escuintla son por temas administrativos y por falta de acuerdos con pobladores locales. Sin embargo, esperan que en un mes o dos comiencen con la construcción del centro de reclusión para reos señalados de delitos menores. Un avance importante porque ya terminamos la primera fase de factibilidad. Se atrasó porque hubieron problemas administrativos que heredamos de la administración anterior. Los apresuramos. Hoy ya estamos todos listos. Esperamos en los próximos meses. Somos atrasados en iniciar la construcción y también tenemos que llegar a una conclusión con la comunidad a través de una mesa de diálogo de aquellos que son parte de la comunidad de Mazahua que no están de acuerdo con la construcción. Es importante señalarles a ellos, estamos comunicándoles que el tema de Mazahua es un proyecto que no va a tener las características de otros centros penitenciarios. No vamos a permitir la existencia perimetral de negocios, ese tipo de cosas, pero además es un tema muy importante señalar que nuestro objetivo es que en la construcción se contraten a personas que sean de la comunidad para dar empleo, que los guardias penitenciarios, los puestos administrativos van a prepararse mientras se construye toda una preparación para que sean gente de la comunidad, para que estén cerca, un trabajo, digamos, a nosotros nos interesa este tema y darlo también como una parte de beneficio de la comunidad. El ministro señaló que ya tienen los fondos para la ejecución de la construcción de la cárcel de Mazahua que corresponde a 680 millones de quetzales que son parte de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica.